Yo cuando salía de la escuela normal no podía entrar a estudiar leyes y yo ya no quería seguir en la docencia. ¿Por qué no podía entrar a estudiar leyes? Porque el título de profesor normalista me permitía entrar solamente al instituto pedagógico, pero no a las demás facultades de la universidad. Entonces di un examen en un liceo de primero a sexto año de humanidad, para lo cual me matriculé el año anterior en el instituto Manuel Burles, que hacía cursos de tres cursos seguidos. Convalidé mis estudios y di un examen de primero a sexto año de humanidades. Y después de eso di bachillerato, me matriculé también para estudiar para dar bachillerato y di bachillerato y salí bien. Y después de eso fui a la escuela de Gerenice y me matriculé, porque ya tenía, era egresado de humanidad, tenía bachillerato. Ahora, ¿cómo lo hice? No lo sé, pero yo en esa época ya era director de una escuela en el Paredo 33 de la Gran Avenida, tenía un sueldo que nunca ha sido bueno, los sueldos los hice, y encima se me ocurrió casarme. De lo cual me alegro mucho haberlo hecho, porque muchas de las cosas que yo hice se deben a la esposa que tuve, a la mujer que todavía vive y tiene 14 nietos y 11 bisnietos. Si uno no tiene una mujer que esté detrás de uno, y uno es honesto con ella, honesto en el sentido de decirle, mira, voy a estudiar, como trabajo voy a estudiar todos los días de 6, de 9 a 12 de la noche, y me voy a venir para la casa y me voy a llegar a las 12 de la noche. ¿Tú crees que lo podemos hacer? Sí, hazlo. Juan Aguad, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos y Abogado Distinguido, juez actualmente, estudiaba junto conmigo en el Parque Forestal, porque él también trabajaba de día. Entonces, cuando uno tiene una persona que lo está apoyando y tiene deseo de estudiar, y tiene salud para hacerlo, porque yo tuve compañeros míos que trataron de hacer lo mismo, que eran mucho más inteligentes que yo, y no pudieron porque el sacrificio físico que hay que hacer para eso, no les dio. Entonces, ¿cómo lo hice para llegar a la universidad? Fui y me matriculé. Gracias. 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 Gracias.